León Ferrari fue un polémico y multifacético artista argentino. Creó obras como La civilización occidental y cristiana, censurada en 2004 por el actual Papa, o Cuadro escrito, la descripción textual de una obra, considerada un ejemplo de arte conceptual. Ferrari enfrentó abiertamente al poder político, mediático y religioso, y explotó un gran interés por el lenguaje que vemos reflejado en su escritura abstracta. Trabajó con escultura, objetos, dibujo, collage, heliografías y otras técnicas, equilibrando estética y política. Sensibilizado por las guerras y las violencias imperialistas, León Ferrari fue un permanente colaborador de organizaciones por la defensa de los derechos humanos. Revisa su obra completa en leonferrari.com.ar Ferrari dijo que, Cuando pretendes decir algo combativo, tienes que inventar una nueva forma para que llegue. Piénsalo. Quédate en casa. Quédate en ARTV.